Muchos saludos chicos. Muchos saludos chicos. Para todos ustedes, la onda, la pipo de canoa, venga cuando quiera. ¿Usted da clase de surf? Me gusta el surf y el breakdance, es un poco similar al yoga. ¿Cuánto vale la clase de surf? 25 dólares, una hora y media, como te digo. Se damos 30 minutos de tarea peor en la tierra y después vamos a ingresar al lago. ¿Y en qué tiempo ustedes ya más o menos ya uno aprende a surfiar? Una semana. Una semana, todos los días, en la mañana y en la tarde. ¿Son dos horas diarias? Sí, en la mañana y como a las 4 de la tarde hasta la calle del sol. ¿25 dólares la hora? Hora y media. Hora y media. Y cuando tú sales del agua te vamos a dar un batido o una ensalada de fruta para que estés bien, con más energía y te sientas lo mejor. Estamos dando todo para ti. Tú sabes, el servicio es todo para ustedes. Y si no hay servicio mal, entonces salgan. ¿Y cómo te ubicamos? Si no te gusta la clase, no me pagan. ¿Da tu número de teléfono para que la gente te llame? Celular, amigo, no tengo. Solo tengo Facebook. ¿Y qué habéis? Mi celular fue perdido hace dos meses. ¿Y el Facebook cómo te ubica? Me llamo Jackson y en mi Facebook estoy como Jackson Murillo, que es mi apellido. ¿Para que te busque la gente? Sí. Porque este video va a recorrer el mundo y la gente te va a ver y te va a... Cuando vengan a Canoa te van a buscar para que le des clases. Ok, amigo. Cuando vengan ustedes vamos a estar aquí con mucha energía esperando a ustedes. Usted sabe que siempre va a hacer el bien para ustedes. Usted hace... Yo, nosotros hacemos para ustedes y usted hace para nosotros. Las clases de sol, la comida, los buenos batidos, las excursiones, los viajes. Podemos hacer de todo, amigo. Bienvenido a Ecuador cuando ustedes sean. Venga, disfruten. Un país democrático. Todo es libre. No hay problema de nada. La playa es libre como las manos. La mano la tenemos el mundo, la tenemos nuestra mano, ¿no? Entonces tenemos que darle la vuelta al mundo, amigo. No te quedes en ese siglo y sales de ese siglo. Ven acá a visitar a nosotros a Canoa. Que tenemos todo para ti. Gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga. Tú sabes que estamos aquí con las mejores bendiciones de la Pachamama, bro. Y ahorita... Espero que salga mi padre que es el sol. Que no se deja ver. Enante lo vi cuando me despierto de mi cama. Lo veo que sale un buen solazo. Y yo pienso que va a salir un el sol. Ah, padre. Su papá es el sol, su papá es el sol. Órale, él es el único padre que confío. Porque no tengo más padres, nada más para confiar. Él ahora que está conmigo y siempre me ilumina. Gracias, ñaña. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga, ñaña. Ay, el te loquillo. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¡Gracias!